Música Goza, así mi montono, baila, que así no hay ninguno Goza, así mi montono, baila, que así no hay ninguno Ven y verás que sabroso y sereno, ven y goza mi son, que alto para ti Música Goza, así mi montono, baila, que así no hay ninguno Goza, así mi montono, baila, que así no hay ninguno Ven y verás que sabroso y sereno, ven y goza mi son, que alto para ti Música Goza, así mi montono, baila, que así no hay ninguno Guajirita linda, ven y goza el montono Goza el montono Goza, así mi montono, baila, que así no hay ninguno El son es lo más sublime, para el alma divertir Se debería, se debería de morir, quien por bueno no lo estime Goza, así mi montono, baila, que así no hay ninguno Guajirita linda, mira, ven y goza mi montono Mira, que como esto no hay ninguno Goza, así mi montono, baila, que así no hay ninguno Goza, así mi montono Baila, baila, que así no hay ninguno Ven y verás que sabroso y sereno Baila, baila, que así no hay ninguno Baila, baila, que así no hay ninguno